Y vete y no regreses y así suena Moisés Cabe Y sus eminentes de Tijuana Vete, por favor no insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Quizás tú nunca me has querido Sé yo muy bien que no me quieres Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote De mi modo yo tan fiel, tú tan infiel Vete, que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embargado hasta las narices Vete ya, no quiero verte Tan solo vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Estoy amada hasta las narices Vete ya, no quiero verte Tal vez solo vete 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 Y vete y no vuelvas Vete Vete Siempre Gracias por ver el video.